Regresamos a este último bloque, entramos en el tramo final de este noticero de viernes y nosotros, bueno, ya en muchas oportunidades acá en Punto Cero, en distintos programas y también en el Noti, hemos hablado sobre la ley de asignaciones para las industrias culturales, justamente la ley de fomento para el cine, las bibliotecas populares y hoy particularmente es bueno volver a hablar del tema y enfocándonos no tanto en el cine sino justamente por el día de las bibliotecas populares, justamente para hablar de este sector y la crisis que se avecina de no tratarse en el Senado a la brevedad y en la Cámara de Diputados como corresponde. Muy bien, nosotros del otro lado tenemos a Paula Epstein, justamente es bibliotecaria bueno, desde ya, entre paréntesis, felicitamos y saludamos en su día es de la Asociación Cultural y Biblioteca Popular, Elena Larroque de Rofo, justamente y vamos a hablar en este día de las bibliotecas populares sobre la situación bueno, también homenaje a CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el estado de situación en el cual se encuentra esta industria, este sector este aspecto de la cultura y nuestro país en particular así que bienvenida, mi nombre es Diego González Hola Diego, buen día, bueno, gracias por la invitación y este ratito de charla en un día tan especial para las bibliotecas Muy bien, gracias a vos por este día tan particular darnos tu tiempo y obviamente compartir tus conocimientos para contarnos un poquito cuál es la actualidad del sector Es un momento de incertidumbre, la verdad, de incertidumbre, de zozobra uno quería creer y con cierta esperanza que lo que ya se había aprobado en diputados no iba a tener esta demora tan incomprensible en senadores confiamos aún, estando tan cerca del vencimiento de los plazos que esto pueda llegar a buen término en un momento justamente de incertidumbre en muchos ámbitos, no solo de la cultura pero bueno, es algo que nos tiene preocupados y movilizados sobre todo, y hablo desde nuestro espacio en este caso que más que una biblioteca es un centro social un centro cultural y social y es como así muchos se van a ver afectados ya en lo que fue todo lo que tuvimos en pandemia muchos lugares dejaron de existir directamente con lo cual esto es aún más preocupante Totalmente, bueno, estuvimos hablando en los últimos tiempos mucho, bueno, acá en Punto Cero hay mucha gente especializada y que hizo cobertura exhaustiva sobre esta ley de fomento que no está saliendo y tenemos hasta el 31 de diciembre si no decimos antes justamente porque entendiendo que se avecina el mundial bueno, ya no se va a sesionar como se está abarajando la posibilidad digamos, los plazos se achican ¿Cómo repercute en esto? como para que lo conozca el común de la sociedad en las bibliotecas populares y cuál es la labor que realizan habitualmente Bueno, a ver lo que es Nación y que vos mencionás en cuanto a CONAVIP que es una comisión que depende directamente de lo que es cultura de la Nación todo lo que es lo que se vería recortado son todos los subsidios que nos permiten afrontar gastos corrientes ni que hablar cosas que no son menos importantes como la posibilidad de acceder a nuevos materiales para las bibliotecas entonces se ve venir y ojalá no pero un recorte muy fuerte que va a afectar justamente eso lo que es el mantenimiento de estos espacios ¿no? donde hay mucha cosa de voluntariado pulmón y labor comunitaria ¿sí? la nuestra ya que me lo preguntaste es una biblioteca que tiene más de 100 años ¿sí? y que es intentamos que siga siendo un lugar de referencia en el barrio ¿no? este nuestro el lema es este casa de cultura y de amistad porque justamente es un espacio de encuentro y de múltiples actividades culturales y que se sostiene con mucho muchísimo esfuerzo de de todos y hace como te dije muchísimos años totalmente ya que nos metemos ahí con con un justamente un espacio histórico vamos a decirle porque corresponde ¿cómo fue esta evolución de las nuevas tecnologías y de la lectura en una biblioteca popular? nosotros bueno yo criado en los 80 ante cualquier tarea a la biblioteca a estar toda la tarde pasándola ahí buscando libros conocer a la bibliotecaria que te pedían ese silencio por ahí si te distrayas un poquito ¿cómo fue evolucionando la tarea y las labores de ustedes? ajá bueno eso me encanta en mi caso en particular hace 30 años que estoy en la biblioteca empecé como voluntaria me enamoré del lugar y me quedé y pasé de ver y tener mesas llenas de chicos como vos decís haciendo tareas copiando tratando de ubicarlos porque no nos alcanzaban las sillas a un quiebre con el auge de internet que se notó más en nuestra biblioteca en el caso de que estamos en un barrio residencial imagínate que cada casa mínimo tenía una compu conexión a internet entonces hubo que reinventarse y el reinventarse tuvo que ver con sumar nuevas actividades o sea nosotros tenemos en la parte cultural ciclos de conciertos la verdad que muy importantes de música clásica bueno hace unos años dije bueno ¿por qué no hacemos algún recital Beatle homenajes al rock nacional? y eso fue atrayendo otro público que se dio cuenta que aparte de esos eventos había una biblioteca una biblioteca que se mantiene actualizada intentamos tener el material que los chicos de las escuelas vecinas necesitan entonces el chico no se acerca a hacer tarea en la biblioteca se acerca a buscar ese libro que le piden en el colegio entonces si el libro no lo tenemos buscamos por todos los medios de conseguirlo porque eso motiva a que ese chico que es socio le comente a otro y ese otro chico se asocie reinventarse ya te digo con actividades con actividades que tienen que ver hasta con el cambio de figuritas que ya lo venimos haciendo desde el mundial pasado y que es toda una movida social porque genera un montón de cosas y la figurita pasa casi a segundo plano entonces hubo que reinventarse eso que hablás del silencio y ya casi no existe porque hay un clima y una obviamente salvo que alguien vaya a investigar o hacer alguna cosa en particular pero el silencio sepulcral de la biblioteca no sé si lo eliminamos o si se eliminó solo porque priorizamos otra cosa que tremendo me despierta mucha nostalgia también recordar esas épocas bueno y justamente con estos cambios de paradigmas uno también le da valor porque una biblioteca popular no es ni más ni menos también esto entiéndase para el tratamiento en el senado no es ni más ni menos que un lugar un espacio social pero es archivo de la memoria justamente de un país y de una cultura por supuesto por supuesto es eso desde ya nosotros recibimos muchas visitas escolares yo siempre le cuento a los nenes que está buenísimo internet porque es una gran herramienta pero hay un material y hay un acervo tan rico en cada uno de estos espacios que es como casi condenarlo al olvido y si no al casi descarte si estos espacios no tienen el apoyo para seguir para seguir manteniéndose con vida algo tan importante como eso ¿no? porque es casi casi intentar borrar un poco la memoria también tal cual bueno para ir concluyendo Paula te voy a comentar y a ver perdón te voy a consultar justamente como en paralelo más allá del tratamiento del senado y que necesitan justamente de todo este apoyo no hay otra que ese camino que se acortan los plazos en paralelo ustedes reciben donaciones también como son las vías de contacto para estar ahí al corriente y acercarse en el caso de que guste bueno mira te cuento nosotros tenemos nuestras redes en facebook estamos como biblioteca rofo villa del parque en instagram como biblioteca rofo tenemos tiktok que está llevando adelante una pequeña amiga de 12 años y está también como arroba biblioteca punto rofo nosotros en este momento estamos recibiendo lo que es donaciones de libros mayormente lo que es ficción y literatura infantil que es lo que mueven nuestros socios y la realidad que también somos generadores de de también donaciones hacia otros lugares ¿no? porque hacemos llegar a escuelas nos sumamos a movidas que han tenido que ver movidas solidarias que han tenido que ver con recolectar frazadas para vecinos en situación de calle por eso este trabajo social y comunitario necesita de este apoyo no solo en nuestra biblioteca sino en muchos ámbitos de la cultura porque hay muchos lugares que dejaron de ser solo un teatro solo una biblioteca para ser generadores de espacios solidarios totalmente para con el otro totalmente y además este sábado 24 de septiembre hay un conjunto de actividades justamente que se celebran a las bibliotecas populares y a la Elena Larroque de Roffo justamente a Larrofo como comúnmente se denomina en particular con actividades que van a las 11 horas sin lectura ahora si querés detallarme alguna en particular que recomiendes como no empezamos con la proyección de donde viven los monstruos que es una película inspirada en un hermoso libro de Maurice Sendak los libros son maravillosos y la película es hermosa exactamente y nada mejor que tener las dos cosas ahí al alcance de la gente esto va a ser como hacemos siempre las actividades con pochoclo café la mayoría de las actividades que hacemos son a la gorra es un ida y vuelta entre la gente y la biblioteca después vamos a tener un rato de cambio de figuritas barata de libros durante casi todo el día atentí con el cambio de figuritas hay mucha gente grande acá también con mucho interés bueno yo te cuento algo no quiero extenderme en esto porque son posiciones encontradas no hubo el gasto y la verdad que yo lo he tomado siempre como una contribución a la economía familiar sí totalmente y una y una y un tema muy muy importante que es lo que genera la figurita la sociabilización del chico esta cosa de cruzarse con alguien que no conoce y hacer ese intercambio la emoción de abril bueno hay mucho más que esta cosa horrible que han hecho ahora de hacerlo tan difícil cuando puede ser algo tan hermoso tenemos el rato de cambio de figuritas una barata de libros durante todo el día a las tres tenemos show de magia a las seis y media tenemos un concierto tenemos hermosos conciertos en nuestro en nuestro centro hemos tenido desde el primer violinista de la sinfónica nacional algún cuarteto con ex de platino muchos números más allá de como te dije homenajes Beatles y rock nacional en este caso tenemos piano y guitarra en concierto y la idea es cerrar este hermoso día que no lo hacemos hoy porque por ahí es un poco más complicado un día de semana con un micrófono abierto de poesía para quien quiera sumarse interesantísima y además todas las actividades son a la gorra así que tampoco hay complicaciones económicas para acercarse no porque en absoluto una entrada sería algo condicionante y esto es yo siempre lo pienso así es como un ida y vuelta ayudarnos un poquito entre todos totalmente bueno vamos a pasar la dirección en la biblioteca popular como venimos hablando Elena Larroque de Rofo Larrofo vamos a decirle queda ubicada somos Larrofo tal cual le decimos que vayan se acerquen a Cimbrón 3058 en Villa del Parque exactamente a pasitos de Nazca y San Martín muy bien muchísimas gracias Paula bueno y no sé si te quedó algo en el tintero rápido para mencionar que nos queda poco tiempo en el Noti lo más lindo acercarse a estos lugares sostenerlos desde donde se pueda y como se pueda y tener confianza y fe que quienes tienen la posibilidad de cuidarnos lo van a hacer no generar esta como dije ya antes esta zozobra en mucha gente y en muchos ámbitos cuando la cultura es lo que nos enriquece el espíritu muy bien contundentes palabras y gran mensaje bueno y ahora es esperar que se trate en el Senado justamente y salga la ley de fomento para las industrias culturales que implica no solo el cine no solo otros ámbitos de la cultura sino también las bibliotecas populares que hoy justamente en su día queríamos traer al noticero como no como no muchísimas gracias Diego muchas gracias por el contacto y bueno esto también es un ida y vuelta muy bien totalmente así que muchísimas gracias y que mejor que mejor que cerrar esta edición del noticero hoy con Paula Epstein justamente bibliotecaria de la Asociación Cultural y Biblioteca Popular Elena Larroque de Rofo Larrofo acerca de este día de las bibliotecas populares también así que un sentido y merecido reconocimiento de homenaje y a mí particularmente me despertó viejas nostalgias de cuando iba a la biblioteca y otras cosas que bueno charlaremos en otra oportunidad porque mucho tiempo no nos queda así que vamos saludando a todo el team hoy no tuvimos a Pablito Velásquez pero le mandamos un abrazo grande porque seguro está del otro lado escuchando lo mismo que Carmen Fernández y el resto del team Alejandro Nava hoy nos dejó plantado con la economía se ve que debe estar tratando de resolver el movimiento del dólar de las últimas horas entre otros temas muy bien bueno me llegó información de Miami del otro lado mirá mirá cómo estamos con puntos en Miami llegó data del otro lado que dice que se forma la depresión tropical 9 y la trayectoria llega a Cuba y Florida como un huracán categoría 2 en la próxima semana así que a prepararse con algunas recomendaciones que hay en distintos sitios de la región nosotros ahora sí nos despedimos saludamos y agradecemos a Nahuel y Sela haciendo malabares magia producción columnista todo lo que se les ocurra y tenemos nominaciones a los premios punto cero que si les gusta lo que hace Nahuel entran ya mismo al portal de noticias de punto cero y votan yo voy a ahora voy a entrar y hoy te voy a votar Nahuel no te preocupes también tenemos del otro lado en la operación técnica Vicky Duclos que también pueden votar por clase B por hielo por todas las cosas que están sucesos argentinos pero también en la operación técnica del noti y como revelación justamente porque entre tantas labores a partir de hace un tiempo a esta parte también es operadora Vicky no hablamos de clase B ¿qué tenemos hoy? ¿sabemos? Sí perdón justo para que me vendas como operadora sí hoy viene Rodrigo Guerrero y Paula Lucy que son guionista y director de la película Siete Perros vienen al estudio así que vamos a tener una charla linda muy bien interesantísimo Siete Perros linda peli un poco te sensibiliza pero bien bien con Luis Machín y unos perros hermosos Panchita Salvador Ruso Chipá Chipá no me acuerdo los nombres de todos los perritos muy lindo así que bueno eso es parte de los contenidos de hoy nosotros en el noticero nos vamos a despedir se quedan con la programación de la radio ahora algo grabado no sé que va a sonar ya sabés que va a sonar hoy programa de ayer grabado algo bueno algo va a sonar luego tendremos en vivo rock and rock clase B como bien dijo Vicky luego tenemos a la llave C luego pecado capital luego la cantera deportiva luego toco me voy luego generación 21 y finalizamos la noche con The House of Meek con un montón de música así que la programación es larga y extendida en este viernes nosotros nos despedimos no sin antes decirles que va a haber un flash informativo y se quedan con la continuidad de la radio ya no doy más ¿por qué? porque lo que les tengo que decir con esto me despido es Stay Classy San Diego nos volvemos a encontrar nada más que el próximo nada más ¿por qué digo nada más? la semana que viene a las 11 de la mañana acá en Punto Cero para hacer una nueva emisión del Noticero buen fin de semana chau Aprobada y ampliada el Senado aprobó el proyecto de ley para incrementar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 15 y con paridad de género con 36 votos positivos y 33 negativos la iniciativa será tratada en la Cámara de Diputados Abajo es más caro el transporte subterráneo de Buenos Aires aumentó a partir de este viernes 40% el valor del boleto el premetro sale 15 pesos y el viaje estándar cuesta 42 pesos jubilados pensionados y estudiantes siguen siendo gratuitos calorcito y ropa congelada el Ministerio de Economía acordó con más de 60 marcas el congelamiento de precios en el sector textil de esta forma la indumentaria mantendrá sus valores hasta el 1 de diciembre de este año gestito de tristeza este jueves por la noche y a sus 97 años falleció Carlitos Balá ícono del entretenimiento infantil argentino el artista trabajó en cine radio televisión y en espectáculos circenses últimos preparativos a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Catar la selección argentina juega una serie de amistosos este viernes desde las 21 horas enfrentará a Honduras en Miami y el martes próximo jugará contra Jamaica en Nueva York y el martes próximo